Esta mañana, mediante entrevista con el señor Benito Rivera, director del Departamento de Desarrollo Sostenible del ilustre municipio de Zamora, quien se refirió a las funciones que desempeña dicho departamento. Como es medio ambiente, desechos sólidos, también está servicio social, también de cultura y turismo. En lo que tiene que ver al patronato, hoy pues se le está dando el nombre de la Jefatura de Servicio Social, porque en la ley del COTAD, si bien lo manifiesta que el plazo hasta diciembre de que estos patronatos se terminen, se extingan. La autoridad también se refirió al estado de la ambulancia y del Centro Móvil de Odontología, que pertenecían al ya desaparecido patronato de amparo municipal. Por este momento está dañada la ambulancia. Aspiramos, si no se la recupera, si no se la pone en funcionamiento, pues donarla o hacerla un traspaso, si es posible, o un comodato, al Ministerio de Salud o a una institución que tenga que ver con lo que es el servicio social. Odontología vamos a continuar, por el momento está paralizada, así mismo por situaciones de repuestos, pero yo creo que en lo menor tiempo posible también entra ya. Rivera también da a conocer los cursos vacacionales que tienen previsto realizarse, desde este mes de julio. Estamos ya con el visto bueno del señor alcalde, el señor doctor Apolo Berrú. Se va a dar estos vacacionales a partir del día 14 de julio hasta el 31 de julio. Iniciamos con un taller de música, literatura, tenemos computación, ciclo paseo, utilizando las bicicletas que tenemos aquí, las herramientas que tenemos aquí, juegos recreativos, caminatas, donde van a participar niños desde 7 años hacia arriba, también jóvenes. Y también tenemos el taller de danza, de danza terapia y danza folclórica. En la danza folclórica, pasos básicos, coreografías, que se va a hacer con los diferentes horarios, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana, con niños, así mismo, de edades diferentes. También tenemos para los adultos mayores también, que se va a hacer este tipo de talleres. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.